BICENTENARIO, CONGRESO NACIONAL Muy buenos días, vamos a empezar. Nos corresponde en esta mesa cuatro, plantearnos la pregunta si existe sustrato cultural para asegurar el desarrollo. Están con nosotros tres brillantes expositores, don Jaime Bellolio, subdirector de la Fundación Jaime Guzmán, don Claudio Lorti, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y don Gregory Elacua, entre otras cosas, director del Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Burtales, entre otras muchas cosas. Bueno, la idea acá es reflexionar sobre la relación entre desarrollo y cultura, que es una relación compleja, o más bien entre la dimensión económica y la dimensión cultural del desarrollo. Yo recién leí un libro de Tony Hood, de este historiador inglés, que afirma que Keynes, el pensamiento de Keynes, en la posguerra, no fue solo pensamiento económico, sino que Lord Keynes influyó significativamente la visión y sentido de la sociedad, el rol del Estado, de las relaciones sociales, del mercado, marcó en general los sentidos de la sociedad. Es probable que nosotros estemos desde hace unos años con una cultura muy marcada por la influencia de la Escuela de Chicago. La racionalidad de costo y beneficio, como eje del sentido, ha influido mucho en los últimos años. El concepto de éxito, que lo veíamos recién en el panel anterior, asociado a tener grandes utilidades como visión de la sociedad. Bueno, con esto lo que quiero decir es que lo económico no es solo producir riqueza, bienes y servicios, también tiene una dimensión cultural tremendamente fuerte. En el caso chileno hay un estudio del PNUD sobre la dimensión cultural. Estudio que concluye con muchas cosas, pero dentro de ella señala que existe un rezago de la dimensión cultural en relación al crecimiento económico. Se refiere a rezago en lo artístico, en relación a lo económico, al atraso en la investigación universitaria, al atraso en la calidad y pluralidad de los medios de comunicación, al atraso en distintas dimensiones que tienen que ver con la formación de los seres humanos. Y en especial se refiere al enorme peso en la racionalidad económica de nuestra cultura, en la construcción del sentido y significado de la vida individual y colectiva, que es parte del debate también que hay en educación, si es o no reduccionista el enfoque que tenemos o tenemos un enfoque más global. Bueno, sobre esta materia y muchas otras, la idea es que reflexionen nuestros panelistas. En primer lugar, yo le quiero ofrecer la palabra a don Claudio Elorti, rector de la Pontificia, Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quiere hablar allá? Sí. Ya. Sí, se va a apretar el botón blanco. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Parlamento de Chile, a la Cámara de Diputados, al Senado, por tener la oportunidad de participar en este seminario que se realiza con motivo del bicentenario de una institución que, más allá de evaluaciones que se pueden producir hoy día a nivel de la opinión pública, a quienes compartimos los ideales democráticos, sin duda, para nosotros el Congreso Nacional es una institución fundamental de la República y es una institución de la cual estamos muy orgullosos por su trayectoria a través de la historia. Y, en particular, ¿no es cierto?, en una temática que tiene que ver con el desarrollo integral que está tan directamente relacionado con la función del Parlamento y con las preocupaciones de muchos de nosotros. En la temática del sustrato cultural para asegurar el desarrollo, evidentemente, se puede abordar desde distintos puntos de vista porque abarca muchos ámbitos distintos. Yo voy a tener una mirada, podríamos decir, desde el sistema de educación superior, considerando la indiscutible relevancia y efectos que provoca en el desarrollo en un sentido amplio y también en el desarrollo cultural la función y las funciones que cumple el sistema de educación superior. Tengo que decir, en primer lugar, que mi concepción de desarrollo va en la línea de lo que planteaba el diputado Montes en el sentido que el desarrollo es mucho más amplio que el simple crecimiento económico, sin, evidentemente, olvidar que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para esta concepción amplia de desarrollo. Y entonces, nos podemos preguntar en primer lugar ¿por qué la educación aporta al desarrollo del país? Una pregunta hasta cierto punto innecesaria en la medida que está como muy incorporado en el conocimiento sobre el desarrollo la importancia e influencia en el de la educación. Sin duda, conviene de todas maneras incorporar evidencia empírica con respecto al efecto de la educación a sus distintos niveles y en particular de la educación superior que es, como decía, el ámbito en el cual me voy a concentrar con respecto a los efectos tanto de un punto de vista de beneficios privados y beneficios públicos. Y ahí podemos observar entonces lo que son los retornos económicos, públicos y privados de la educación secundaria y de la educación terciaria. Y tenemos entonces la franja azul se refiere a educación secundaria la roja a educación terciaria hay información para hombres y mujeres y están los retornos públicos y privados que es algo muy interesante porque tiene que ver con, en el caso de los retornos públicos la rentabilidad social, podríamos decir de la inversión en educación media y en educación superior que son claramente, ¿no es cierto?, muy favorables considerando el indicador clásico, ¿no es cierto?, para evaluar proyectos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público como es el valor actual neto. Me voy a referir brevemente para dimensionar la importancia desde un punto de vista de políticas públicas de cómo se calcula la rentabilidad o los retornos públicos. Por el lado de los beneficios sociales simplemente se están considerando los mayores impuestos que pagan las personas asociadas a los mayores ingresos por mayor formación y los ahorros en transferencia por tener que recurrir menos a los subsidios del Estado. Y por el lado de los costos se consideran el gasto público en educación y los menores impuestos que pagan las personas en el periodo en que se están formando. Y por lo tanto, evaluada de esa forma también hay un beneficio social muy evidente. Si nosotros observamos ahora, aterrizamos en información de nuestro país, esta información proveniente de la CACEN, se observa cómo, ¿no es cierto?, en la medida en que especialmente a nivel de educación superior, considerando los años adicionales, ¿no es cierto?, ahí tenemos en el eje horizontal el número de años de educación y por lo tanto, por sobre 12 años ya empieza el efecto de la educación superior y tenemos de alguna manera agrupado en estos dos años la educación técnica superior a nivel de centro de formación técnica, hasta cuatro años los institutos profesionales y más de cinco y más años la educación universitaria. Y entonces podemos apreciar empíricamente lo que tantas veces se ha señalado. La educación superior es una gran palanca de movilidad social en nuestro país, en la medida en que permite incrementar en forma significativa los ingresos de las personas que aumentan en torno al 50% con la educación técnica de dos años, ¿no es cierto?, en torno al 90% con carreras hasta cuatro años y se multiplica por tres el ingreso cuando las personas acceden y terminan la educación universitaria con carreras de cinco más años y se multiplica por cinco cuando se accede a formación de posgrado. Evidentemente, estas son, ¿no es cierto?, esta es información a nivel de promedio y ahí hay, ¿no es cierto?, una gran diversidad. Pero sin duda está mostrando, ¿no es cierto?, la importancia desde un punto de vista de movilidad social y en relación a lo que nos interesa en este panel, ¿no es cierto?, por lo tanto, desde un punto de vista de un desarrollo cultural y de una superación de las desigualdades sociales a través de esta herramienta de educación superior considerando que, sin duda, la inequidad existente en la sociedad es uno de los grandes obstáculos para un desarrollo cultural más pleno. Si nosotros observamos ahora la situación de nuestro país vis-a-vis los países de la OSD, observamos allí que en términos de porcentaje de la población con educación terciaria, nuestro país exhibe niveles bastante cercanos al promedio de la OSD que está marcado en el rectángulo rojo, está en otro país e inmediatamente al lado el promedio de la OSD y se observa como ocurre en la mayoría de los países que la generación de 55, entre 55 y 64 años evidentemente exhibe un porcentaje con educación terciaria bastante inferior a las generaciones más jóvenes, en particular entre 25 y 34 años. Llama la atención que el país que encabeza el porcentaje de la población con educación terciaria en el segmento entre 25 y 34 años es Corea que ha dado como vemos un gran salto con respecto a las generaciones anteriores y sin duda eso tiene que ver también con el tremendo avance en términos de desarrollo que ha exhibido Corea en las últimas décadas. Si nosotros queremos avanzar en la información de nuestro país observamos algo que también es conocido ¿no es esto? el importante aumento en cobertura en educación superior en nuestro país en los últimos 20 años en que prácticamente se multiplica por 3 ¿no es cierto? la cobertura desde el año 90 hasta el año 2009 aquí estamos hablando de la tasa neta de asistencia a educación superior que se define tal como se señala ahí como el número total de alumnos entre 18 y 24 años en relación a la población de esa misma edad pero ¿no es cierto? para continuar con el tema de de los problemas en equidad ¿no es cierto? ahí tenemos cómo se distribuye la cobertura por los niveles socioeconómicos por los 5 quintiles y ahí hay dos grandes dos grandes conclusiones que se pueden sacar en primer lugar que todavía prevalecen ¿no es cierto? un alto nivel de inequidad podríamos decir en términos que la cobertura para el quinto quintil el quintil de mayores ingresos está por sobre el 50% con una definición de cobertura neta como decíamos mientras que el quintil más pobre está levemente por sobre el 15% y claramente hay una asociación entre mayor nivel de ingreso y mayor cobertura sin embargo la buena noticia es que se ha producido en las últimas décadas un incremento importante en la cobertura también en los estratos más pobres vemos que el primer quintil por ejemplo crece en este periodo al 210% claro parte de una base muy baja pero hay un crecimiento importante y eso también ocurre en el segundo quintil claro y los quintiles más altos tienen menos crecimiento en la medida en que parten de coberturas mayores es preocupante si por ejemplo que el cuarto quintil crece menos que el quinto quintil con un crecimiento no tan significativo en un periodo de 20 años para lo que podría ser considerando que todavía la cobertura es baja en ese sector sin duda eso tiene que tener que ver con el sistema de financiamiento a estudiantes en que una de las debilidades reconocidas es la cobertura a los sectores medios por lo menos en las universidades del consejo rectores la cobertura para los quintiles más pobres primero, segundo y tercero ha avanzado significativamente y hoy día a través de becas o créditos prácticamente se cubre el 100% eso no ocurre así en el cuarto quintil y evidentemente eso puede ser una de las causas ¿no es cierto? de un crecimiento insuficiente en cobertura si bien en cobertura se han producido avances significativos como veíamos anteriormente hay problemas de distinto tipo en el sistema y uno de ellos que tiene que ver ¿no es cierto? también que va en sentido contrario al tema de avances en equidad y que denota problemas de eficiencia en el sistema podríamos decir es la alta tasa de deserción que se observa si nosotros consideramos el año terminal por ejemplo en una carrera de cinco años sería el quinto año vemos que en las universidades en promedio la retención es del 53% o sea prácticamente la mitad de los estudiantes deserta antes de terminar las carreras y no es distinta la situación en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica de tal forma que el sistema en su conjunto muestra una deserción cercana al 50% lo cual trae una serie de problemas sociales económicos y evidentemente en relación al tema del desarrollo cultural que motiva que es el centro de este panel imaginemos desde un punto de vista económico lo que significa para el país la inversión pública y privada que no se termina de concretar en la medida en que las personas no completan sus estudios superiores pensemos en el drama social y familiar que significan todas aquellas personas que no concluyen sus estudios universitarios o técnicos que muchas veces no solamente terminan sin la formación profesional que buscaban sino que además con importantes niveles de endeudamiento sin duda aquí hay un problema grave del sistema y a mí me llama mucho la atención que esto no constituya hasta ahora uno de los temas que se plantea por parte de las propias organizaciones estudiantiles que hoy día como todos sabemos están ¿no es cierto? justamente movilizadas por una serie de temas que ellos han planteado pero este tipo de elementos está ausente a mí como digo me provoca mucha extrañeza eso no hay que pensar que la única causa de exerción es la económica en particular en las universidades del consejo de rectores no es esa la principal causa de exerción porque alguien podría decir claro no se esgrime el tema de la exerción porque se está esgrimiendo el tema del financiamiento están relacionados pero van por carriles distintos y esta ¿no es cierto? es también otro esta gráfica ¿no es cierto? muestra otra dimensión que constituye en mi opinión uno de los problemas del sistema de educación superior en nuestro país que tiene que ver ahora con la duración de aquellos que se titulan antes vimos que aproximadamente la mitad no terminaba los estudios ¿qué ocurre con los que terminan su estudio? con los que se titulan ¿cuánto se demoran? observemos que en el caso de las universidades por ejemplo que uno puede decir que el promedio de las carreras dura 5, 6, 7 años el periodo promedio de titulación es de casi 13 años en el caso de los institutos profesionales en que las carreras duran 4 años el promedio es de más de 9 años y en los centros de formación técnica es de 7 también se puede argumentar que estos periodos de titulación se ven incrementados por los procesos de titulación si uno incluso corrige esta cifra y asigna 1 o 2 años al proceso de titulación igual el proceso el periodo de egreso ¿no es cierto? es excesivamente alto antes de pasar a referirme a la segunda parte de mi presentación que tiene que ver con lo que es la formación de capital humano avanzado y el tema de la investigación en el país que evidentemente también constituye un sustrato fundamental para un desarrollo cultural pleno y armónico quiero señalar que en lo que tiene que ver con educación superior en términos de formación de profesionales a nivel de pregrado podemos observar nuestros luces y sombras podemos observar incrementos muy importantes en cobertura algún avance en términos de mayor cobertura también para los sectores de menores ingresos pero problemas muy serios por el lado de retención de duración de las carreras y evidentemente todo el tema del financiamiento al cual no voy a entrar pero daría para mucho y que está hoy día en el centro de la discusión sobre educación superior en nuestro país por motivos de tiempo voy a ir avanzando y me voy a centrar entonces en esta segunda parte como decía en todo el tema de la investigación si observamos en esta en esta en esta gráfica la proporción de investigadores en distintos países por cada mil empleados a tiempo completo el promedio de la OCDE está señalado ahí en verde y la realidad de Chile en amarillo como vemos estamos en una situación como país muy lejos del promedio de la OCDE y entre los países que que tienen una menor proporción de investigadores dentro de los países de la OCDE y eso eso tiene que ver directamente ¿no es cierto? con el gasto total del país en investigación y desarrollo como porcentaje del producto interno bruto también aquí nuestro país está entre aquellos de la OCDE con un menor gasto en investigación desarrollo e innovación el promedio de la OCDE está en torno a 2,2% del PIB nuestro país observa ¿no es cierto? un 0,67% incluso algunas mediciones que se han realizado últimamente darían una cifra menor ahora ¿por qué esto es importante? porque está muy mostrado y demostrado en la literatura el impacto de la inversión en investigación desarrollo innovación sobre la productividad y sobre el crecimiento económico sobre el desarrollo y por lo tanto en la medida en que asociamos de alguna manera desarrollo en un sentido amplio con cultura ahí tenemos una debilidad importante los últimos gobiernos se habían puesto como meta llegar por lo menos a un 1% del producto eso no se ha logrado y prácticamente como porcentaje del producto la cifra estuvo constante en la última década también el actual gobierno se ha puesto como objetivo incrementar fuertemente este porcentaje esperemos que en este caso se alcance ese objetivo otra dimensión para representar la situación país en relación a investigación y desarrollo está el tema de la cantidad de personas que se gradúan como doctores por año como podemos observar allí tenemos indicadores similares a Argentina pero bastante inferiores en términos de doctores graduados por cada mil habitantes a Brasil Brasil ha dado en la última década un salto espectacular a este respecto asociado a un fuerte incremento en la inversión en investigación y desarrollo si observamos la tendencia en nuestro país observamos un crecimiento interesante en la última década pasamos de 75 doctores por año a 369 o sea se multiplicaron por 5 el número de doctores graduados en el país eso es un avance sin duda interesante ahora como está sobre el tapete de la discusión pública el tema del financiamiento público a la educación superior y a las distintas instituciones y a las personas conviene observar cómo se distribuye esta generación de doctores entre los distintos tipos de universidades y ahí se observa que las universidades tradicionales universidades del consejo rectores en ellas se se gradúan más del 95% del total de los doctores en el país y dentro de ellas aproximadamente el 50% lo hace en universidades estatales y el 50% en universidades particulares con aporte o universidades no estatales del consejo de rectores ahí tenemos esa esa gráfica que lo relaciona en relación al número de instituciones como se sabe hay 16 universidades estatales 9 universidades tradicionales no estatales y más de 30 universidades privadas creadas después del año 80 una situación similar se observa en la distribución de los doctores en las distintas universidades en que observamos también un gran un alto porcentaje de ellos en las universidades del consejo de rectores con una distribución prácticamente igualitaria entre las universidades estatales y no estatales del consejo ¿y qué pasa con la con la investigación medida a través de las publicaciones ISI que es el indicador más aceptado para la para el resultado de las investigaciones allí también se observa un crecimiento interesante a nivel país en que prácticamente se dobla el el número de de publicaciones ISI entre el año 2002 y el año 2008 se mantiene esta fuerte concentración por sobre el noventa y tantos por ciento en las universidades del consejo de rectores y se mantiene una distribución prácticamente paritaria entre universidades estatales y no estatales del consejo de rectores ¿qué significa esto? esto significa que las universidades que generan bienes públicos en nuestro país como es la investigación el posgrado con los resultados de cada una de estas actividades son fundamentalmente las universidades del consejo de rectores esto tiene que ver con el tema del financiamiento basal del estado a estas instituciones que ha estado muy en el tapete y no sé todo de la discusión y muy discutido en el último tiempo y en particular tiene que ver también con el aporte estatal a las instituciones no estatales del consejo de rectores porque se ha planteado por allí qué diferencia a una universidad no estatal del consejo de rectores con una universidad particular creada con posterioridad al 81 yo creo que parte de la de la respuesta se ha entregado a través de estas cifras el aporte en investigación en posgrado pero también en elementos como el desarrollo regional por ejemplo la contribución al desarrollo regional y también con respecto a vehículo de movilidad social en relación por ejemplo a la composición socioeconómica de sus estudiantes para finalizar entonces ya dijimos algunas algunas conclusiones con respecto al tema universitario de pregrado se requiere avanzar en eficiencia y calidad de los procesos para mejorar índices de exerción titulación tiempos de graduación hay que hacer avances significativos en financiamiento orientado a como lo decía por ejemplo en la mesa anterior Eduardo Vistán a los estudiantes que están en la educación técnica en los institutos profesionales y también aquellos que hoy día no tienen cobertura ¿no es cierto? en las instituciones privadas creadas después del 81 pero hay que avanzar también en mejores sistemas de financiamiento para los estudiantes provenientes de los grupos medios de la sociedad hay que mejorar significativamente los procesos de acreditación entre otras tareas y como desafío país hay que invertir mucho más en ciencia y tecnología e innovación porque ese es uno de los mecanismos para avanzar alcanzar finalmente el desarrollo muchas gracias muchas gracias rector don Claudio Lorti y rector de la Universidad Católica de Valparaíso ofrezco la palabra a don Jaime Bellolio subdirector de la Fundación Jaime Guzmán muy buenas tardes muchas gracias por la invitación a este tan importante seminario que se celebra los 200 años del Congreso Nacional quisiera partir solamente recordando a mi abuelo quien fue senador de la República entre el año 53 y 61 y que habría estado encantado por cierto de estar en esta celebración pero ya hace 8 años que dejó de existir la pregunta inicial o del panel era si existe sustrato cultural para el desarrollo me pareció una pregunta difícil de contestar entre otras cosas porque tuve que buscar exactamente qué implicaba la palabra sustrato cultural obviamente quiere decir algo sobre si existe un fondo si existe algo en las personas que implique alguna capacidad para surgir alguna capacidad para desarrollarse yo creo que no puede haber otra respuesta que sí decir que no implicaría obviamente minimizar la capacidad del ser humano pero hay una segunda parte que es que lo que queremos hacer es asegurar el desarrollo pero qué entendemos por desarrollo y aquí entonces hice lo que suelen hacer algunos estudiantes que ir a buscar la definición de las distintas palabras en la Real Academia y una de las definiciones de desarrollo es como se refería el diputado Montes acerca lo que tiene que ver con la economía una evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida es decir ya tiene una parte adicional que implica una mejor calidad de vida pero se refiere particularmente a la economía y es solamente la economía lo que nos importa es solamente el ingreso per cápita lo que nosotros podemos medir como el desarrollo de un país o de las personas por supuesto que no y entonces viene una segunda acepción y que dice progresar es crecer económicamente pero también social cultural y políticamente decía el diputado que se había interesado mucho en una lectura de Keynes yo les recomiendo a ustedes hay un rap que se encuentra en Youtube que es una pelea entre comillas una discusión entre Keynes y Hayek extraordinario rap en donde se muestra exactamente qué es lo que cada uno ve acerca de la sociedad así como también los economistas como Adam Smith los economistas como Lord Acton o como Gary Becker por cierto que tienen una posición positivista de la economía pero también tienen un acercamiento normativo acerca de cómo debe ser o cómo debe organizarse la sociedad pretender que el Estado o las políticas públicas o la economía es neutra implica no mirarla en su totalidad entonces la primera pregunta que nos preguntamos acerca de si el progreso es o no qué es el progreso cómo lo podemos caracterizar la foto que ustedes ven ahí es el mundo de noche cuando yo mostré esta foto alguien me preguntó pero cómo sacaron esa foto si es que la mitad del mundo está de día y la otra mitad de noche bueno sacaron dos fotos son dos fotos y pegadas de tal forma de que vemos los países y que vemos las luces encendidas en la noche y hay quienes relacionan el progreso con energía con luz quizás por eso necesitamos tanta más energía si es que las ampolletas y la luz no fuese necesariamente significancia de progreso es posible que podríamos estar un poco más oscuro y necesitáramos menos centrales y demás esto que muestra acá es el mundo dividido por ingresos los países en rojo son los países digamos así de estratos bajos de clase baja los países en verde perdón los países en morado son aquellos países de clase media baja los países en verde son los países de clase media alta y los países en azul son los países ricos nosotros discutimos acerca de lo segregado que está en las sociedades lo segregado que está en nuestro país como Chile pero el mundo también está segregado se concentra la riqueza solamente en algunas partes en algunos polos y no en otros ¿por qué ocurre eso? ¿cómo podemos darle una explicación a aquello? este mundo que parece deforme y que por cierto lo está es porque el tamaño del país indica el producto interno bruto con respecto al mundo déjenme mostrarles el mundo de verdad y el mundo según el ingreso de los países si ustedes se dan cuenta hay prácticamente un continente que desaparece y este mundo también sigue siendo deforme pero sin embargo es deforme perdón se me pasó no, una antes eso también sigue siendo deforme pero es deforme de manera positiva porque lo que ahí se muestra son aquellas personas que viven con menos de un dólar al día es decir mientras más grande sea el país mayor cantidad o mayor porcentaje de personas viven con menos de un dólar al día que es lo que entendemos nosotros en Chile como la línea de indigencia ¿cuáles son los desafíos que tiene el mundo con respecto a pobreza? bueno ahí están clarísimo tiene que ver con África tiene que ver con India y en lo siguiente podemos ver que el progreso del mundo al menos en materia económica ha implicado una serie de beneficios de hecho ustedes pueden ver la cantidad de personas que viven con menos de un dólar al día desde 1970 hasta el año 2006 y ha bajado sistemáticamente es decir el progreso ha mejorado la calidad de vida ha llegado a muchísimas más partes sin embargo todavía falta como se ve en el gráfico de la derecha África en particular no ha sido beneficiado por este progreso no ha sido beneficiado por este desarrollo económico sin embargo el resto de las regiones si lo han sido esto que viene acá es un gráfico de Angus Madison quien ha estudiado durante toda su vida el crecimiento del mundo y esa es una línea que muestra la línea amarilla muestra el crecimiento del mundo desde el año 0 hasta el año 2000 si ustedes se dan cuenta entre el año 1 y el año 1800 prácticamente el mundo no creció o creció muy poco hasta el año al menos 1500 prácticamente el mundo no creció y el año 1800 hubo una explosión de crecimiento una explosión de desarrollo muchas cosas que hubo entre medio fueron grandes innovaciones de las cuales hoy día nosotros nos sentimos muy orgullosos la invención la invención de la prensa que hubiesen escritos repartidos por todas partes del mundo la invención de la locomotora la invención de maquinaria que pudiese trabajar sin tanto esfuerzo de los seres humanos sin embargo se necesitó bastantes años más para que el desarrollo efectivamente alcanzara y explosionara tal como aparece en ese gráfico que es lo que hizo crecer el PIB de todo el mundo las grandes innovaciones pero no solamente eso vamos a la siguiente lámina la pregunta es si es que el progreso es historia reciente y como vimos recién sí prácticamente los últimos 200 años ¿qué lo explica? la innovación las ideas la energía la fuerza pero pongámoslo en contexto actual no es solamente un problema de hardware o un problema de software es un problema de malware ¿por qué? porque existía la prensa y por lo tanto podíamos hacer muchos libros el problema es que las personas no sabían leer existían las máquinas y por lo tanto físicamente las teníamos sin embargo había pocas personas que sabían cómo utilizarlas cuando esas dos cosas se juntaron entonces el mundo comenzó a crecer ¿qué es lo que explica el desarrollo? esta es una pregunta que a los economistas nos gusta hacernos no sé si alguno de ustedes reconoce eso que aparece ahí en la pantalla ese es un mosquito de la malaria y hay quienes han querido demostrar y los más famosos son Acemoglu Robinson y Johnson que han demostrado o que se hace esa es la pregunta ¿las instituciones causan el crecimiento de los países? y dicen bueno es probable que sí ¿cómo puedo saber si es que la causan o no? y empiezan a explicar un poco más hacia atrás y parte de la respuesta es acerca de ese mosquito el mosquito que hace la malaria ¿por qué? porque en la medida de que los colonos de Europa se acercaban iban a por ejemplo África y tenían dificultades para asentarse por culpa entre otras cosas de ese maldito mosquito morían y por ende no se asentaban y no generaban las instituciones de las cuales ellos se beneficiaban en sus propios países y lo que hacían más bien era retirar los recursos naturales y los recursos de esos países y llevárselos de vuelta a su propio origen es decir aquellos lugares en los cuales los colonos tuvieron dificultad para asentarse no hubo antiguas instituciones no hubo antiguamente una capacidad instalada de capital humano y eso implicó que las nuevas instituciones que son las que afectan directamente el crecimiento fueran más débiles pero si tenemos dos cosas fundamentales que van a explicar el crecimiento o el desarrollo de los países y esas son el capital humano y las instituciones y por cierto dado que estamos hablando del sustrato cultural la cultura de cada país y aquí entonces nos vamos a otro gráfico que es un poco mejor que los anteriores porque no solamente muestra el crecimiento del ingreso per cápita o la disminución en pobreza que tiene que ver más bien con dinero de las personas disponibles sino que el índice de desarrollo humano de una perspectiva mucho más amplia sobre si las personas están consiguiendo una mejor calidad de vida y ahí mientras más verde son los países implica mayor desarrollo humano nuevamente tenemos que el menor desarrollo humano está concentrado lamentablemente en países africanos bueno ¿cómo andamos por casa? veamos primero nuestras instituciones y después veamos algo sobre el capital humano en Chile es reconocido como un país cuyas instituciones son estables internacionalmente se toma como ejemplo muchas materias sin embargo internamente nuestras instituciones están mal evaluadas de hecho este mismo congreso consistentemente aparece como uno de los peores evaluados dentro de las encuestas que se le hacen a público general este es un estudio que hicieron unos investigadores de la universidad Diego Portales donde le dicen que le pongan nota al gobierno al congreso a la policía y a los partidos políticos y también a la corte suprema la nota es cercana a un 4 la nota es de 1-7 que es la nota que ocupamos nosotros en Chile 1-7 la nota máxima y los partidos políticos sacan nota bajo 4 es decir estarían reprobando el congreso nacional está aprobando penas el gobierno un poco mejor la corte suprema también está a punto de pasar de curso es decir tenemos instituciones estables que son reconocidas internacionalmente pero no son bien evaluadas internamente hay un trabajo muy importante que hacer para que no sea para que no siga siendo así y qué pasa entonces con el capital humano y aquí tenemos algunas buenas noticias y otras no tanto entre ellas es que si comparamos dos generaciones la generación que me toca vivir a mí en realidad ya no ya tengo 30 años la generación que le toca vivir a los que tienen entre 18 y 24 años que son los que están en esa línea azul años de educación por decir de ingreso a la derecha el 10% más rico a la izquierda el 10% más pobre nos damos cuenta que la derecha es menor en las generaciones más jóvenes sin embargo en las generaciones antiguas la generación que le tocó vivir a mi abuelo la derecha de educación era muy grande eso explica en parte la desigualdad en nuestro país se lo voy a mostrar más adelante en otro gráfico nosotros nos sentimos muy orgullosos de ese gráfico al menos yo me siento orgulloso del gráfico que es la parte de arriba en donde muestra la cantidad de personas que están educándose dependiendo de su edad y muestra que hay un 100% de cobertura en la educación básica hay prácticamente un 100% de cobertura en la educación media y luego comienza por cierto a descender pero ha aumentado muchísimo en los últimos 30 años nos sentimos muy orgullosos porque hay muchos países que aún no han alcanzado una cobertura total y cuando uno por cierto alcanza una cobertura total lo que tiene que trabajar muy fuertemente es que esa cobertura sea de calidad que ofrezca oportunidades y no que ofrezca desastres lo que aparece abajo es el acceso a la educación preescolar probablemente los números están muy pequeños para que ustedes los vean pero sin embargo en los últimos 20-30 años la cobertura de educación preescolar ha aumentado o sea multiplicado ¿por qué eso es importante? James Heckman premio Nobel de Economía especialista en educación él dice mire nosotros solemos preguntarnos cómo podemos hacer para que más jóvenes puedan entrar a la universidad cuando cumplen 18 años la respuesta no está a los 18 años debiésemos habernos preocupado antes de eso ¿cuánto antes? cuando tenían 15 no cuando tenían 8 no cuando tenían 2 sí y aún antes Chile comenzó un programa que se llama Chile Crece Contigo que parte desde que están en gestación hasta que nace un programa extraordinario que hasta ahora no ha sido bien evaluado no ha sido bien ejecutado pero que quisiéramos fomentarlo y empujarlo mucho mejor porque el futuro de nuestros jóvenes por cierto que se juega desde sus inicios con respecto a la educación superior no quiero repetir lo que ya lo que ya se dijo pero obviamente ha implicado que hoy día tenemos un mucho mayor ingreso a la educación superior lo cual implica a continuación mayor movilidad social y las principales razones por las cuales los jóvenes no asisten a la universidad no es por el costo mismo de la universidad sino es por el costo alternativo de ir a la universidad ¿cuál es ese costo alternativo? trabajar ¿por qué? porque muchos jóvenes no pueden no trabajar una vez que salen de su educación por ende la propuesta que algunos intentan hacer de que la universidad sea gratuita no solamente sería regresivo y tremendamente injusto sino que además sería ineficaz porque aun cuando la universidad fuese gratis nunca nunca el 100% entraría a la universidad puesto que su costo alternativo es mucho mayor y esto ya lo mostramos antes es que la relación entre ingreso y educación que obviamente a mayor educación hay mayor ingreso y por lo tanto nos interesa como sociedad nos interesa como país que más gente entre a esa parte de la derecha en donde más personas van a tener más educación ¿por qué? porque no solamente quienes tienen más educación tienen más ingresos que es parte de lo que nos interesa sino que además tienen mejor salud sino que además tienen mejores índices en una serie de otras condiciones del desarrollo humano y esas son cosas que me preocupan más a mí personalmente que los propios ingresos con respecto a la desigualdad es un debate que obviamente estamos haciendo en nuestro país el gráfico de arriba a la izquierda ese muestra cuál es el coeficiente de Gini el coeficiente de Gini sirve para medir la desigualdad en un país y muestra que prácticamente el coeficiente de Gini en nuestro país se ha permanecido inalterado en promedio inalterado sin embargo miren el gráfico de al lado ese es el coeficiente de Gini si es que yo tomo las cohortes es decir que si yo tomo a las personas que nacieron en 1900 en 1920 en 1940 en 1980 quienes nacieron en 1980 y ahí sí me sumo yo nací en 1980 tenemos una desigualdad generacional muchísimo más baja que la generación de mi abuelo que nació en 1911 ¿cuáles son las razones que explican eso? principalmente el acceso a la educación eso quiere decir que en los próximos 15 años déjame ponerlo antes si es que no tuviésemos las generaciones antiguas en nuestro país Chile tendría un coeficiente de Gini casi como el de Suecia si esperásemos 15 años más nuestro país tendría indicadores de desigualdad promedios de los que tiene hoy día la OSD ¿eso implica que tendremos que esperar 15 años de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada? por supuesto que no ¿cómo podemos tener educación de calidad? y con esto voy cerrando existe hoy hay un un gran documental que se llama Waiting for Superman documental que habla sobre la calidad de la educación de las escuelas norteamericanas la calidad de las educaciones públicas se lo recomiendo que lo vean es un documental por un lado esperanzador porque hay ejemplos en los cuales uno sabe de cómo se puede salir adelante cómo se pueden ofrecer más oportunidades pero por otro lado también es triste y emociona ¿por qué? porque básicamente lo que muestra ahí es que hay fábricas como dice el mismo documental fábricas del fracaso y que la suerte de los muchos jóvenes se juega simplemente en una lotería ¿cuáles son algunas cosas que nosotros sabemos que funcionan? la primera de ellas es que pese a que los jóvenes que hoy día ingresan a la escuela vienen de condiciones socioeconómicas muy pobres vienen de familias que no alcanzaron a terminar la educación eso no es excusa para no entregar una educación de calidad y una de las principales motivaciones que hace que la escuela les vaya bien es que no hay excusa para que esos niños y esos jóvenes no aprendan ¿cuáles son algunos principios claves? yo tuve la suerte de ir a Nueva York y estar durante un mes completo en escuelas de Harlem y el Bronx que lograron un milagro y de hecho se escribieron un libro que se llama Miracle in East Harlem precisamente por estos mismos principios que ellos siguieron y son los siguientes primero una visión claramente definida y comunicada segundo foco en el aprendizaje que haya una relación simbiótica entre aprendizaje y enseñanza ¿por qué? porque de lo contrario una no puede existir sin la otra no puede haber enseñanza si no hay aprendizaje ni al revés tampoco lo tercero transparencia y rendición de cuentas el accountability grandes expectativas los profesores dentro de la sala de clases son lo fundamental mi madre es profesora mi abuela fue profesora yo hago clases en la universidad yo sé que si un profesor no le pone metas altas a sus estudiantes ellos no van a lograr metas altas que si un profesor frustra las expectativas de un estudiante ese estudiante llegará menos lejos de lo que habría llegado sin ese profesor que lo frustró los profesores son la clave y por último también un sentido de propiedad aquello que haga una comunidad interna en el colegio y que por cierto también puede ser a través de la libertad de elección queremos desarrollarnos queremos tener un país desarrollado Chile no solamente Chile sino que todos los países del mundo pero el desarrollo tiene que tener el propio sabor de la cultura de cada país nuestro desarrollo de la chilena tiene que ser con nuestra propia sustancia con nuestra cultura y con nuestros valores no tan solo medido en un ingreso per cápita sino que en acceso a otros bienes como participación como democracia como calidad de vida como la relación espiritual como el deporte y cientos de otras cosas más para ello debemos asegurar una educación que ofrezca más oportunidades junto con instituciones que sean sólidas y que también sean modernas que estén en la altura del siglo XXI para concluir Chile y el mundo han cambiado enormemente en 20 años y lo seguiremos haciendo por los próximos 15 por lo tanto nuestra mirada tiene que estar puesta no tan solo en el pasado sino que cómo vamos a enfrentar los desafíos de los próximos 15 años los desafíos que hoy tenemos son cada día más complejos y de suma relevancia así como tuvimos en Chile una exitosa transición a la democracia debemos lograr una exitosa transición social al desarrollo en paz social nuestra educación y nuestras instituciones van a seguir siendo la clave y quiero terminar solamente con una frase de una gran chilena que dice lo siguiente me parece una calamidad el estado docente especie de trust para la manufactura unánime de las conciencias algún día los gobiernos no habrán sino de dar recursos a las instituciones y los particulares que proveen su eficacia en la educación también pesó sobre mí el estatuto docente centurión que fabrica programas y que apenas deja sitio para poner sabor de alma Gabriela Mistral muchas gracias muchas gracias Jaime Bellolio ha sido una intervención bastante provocadora como podremos haber visto yo no soy panelista soy moderador no más pero en todo caso no puedo resistir de decir que yo también estuve en el Bronx en esas mismas escuelas y la gran diferencia es que tienen otro concepto de educación es un concepto totalmente distinto de educación el propio Hickman el premio Nobel que ha sido mencionado dijo que el Simpsi y el semáforo eran un reduccionismo total era una simplificación y que inducía la corrupción dijo él mismo acá cuando lo entrevistó el Mercurio yo creo que hay un debate sobre los conceptos bien ofrezco la palabra a don Gregory Elacua quien es director del Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Diego Portales don Gregory muchas gracias diputado Montes es un honor estar acá en un panel tan distinguido y sobre todo para mí es un honor siempre estar con el diputado Montes que para mí es un gran ejemplo a pesar de a veces no estar de acuerdo con él es un gran ejemplo de un parlamentario que no solamente apasionado para las políticas sino también para las políticas públicas que nunca había conocido un parlamentario que se mete en tanto los detalles de las políticas públicas así que para mí siempre es un honor estar en el mismo panel con él bueno yo quise yo hice algo un poco distinto que los dos panelistas anteriores yo quise hacer una mirada más histórica de las reformas educacionales en Chile para poder comprender al menos ayudarme a mí comprender los desafíos actuales yo creo que a veces es bueno dar una mirada más histórica para poder entender dónde estamos y cuáles son los desafíos de hoy así que yo voy a partir yo voy a argumentar que había tres olas de reformas partiendo incluso desde 1813 si puede devolver un segundito la primera ola enfocaba más bien en expandir la cobertura expandir sobre todo la cobertura en básica y media y luego en educación superior la segunda ola de reformas que partían más bien en el retorno de la democracia en 90 enfocaba en mejorar las condiciones para poder aprender y finalmente la última ola lo cual estamos todavía impulsando reformas en esa dirección es para mejorar la calidad y la equidad en la educación escolar y ahora sobre todo en la educación superior mi presentación enfoca un poco más en escolar pero sí menciono algunas de las reformas y algunos datos de educación superior así que voy a partir brevemente describiendo algunas de las reformas iniciales entre 1813 y 1960 muy brevemente luego voy a hablar un poco de las reformas de Fremontalba bueno la propuesta de la reforma de Allende que nunca fue implementada las reformas educacionales del gobierno militar luego las reformas educacionales de Irwin Frey Lagos y finalmente hablar de las reformas de Bachelet y del presidente Piñera hasta la fecha y concluir un poco con algunas de las propuestas que esperamos hoy día en la noche anoche esperábamos todos ansiosamente el partido de fútbol ahora al menos los que somos que trabajamos en educación estamos esperando ansiosamente el paquete de reformas de educación superior que va a anunciar hoy día a las 9 en televisión nacional bueno brevemente en 1813 se dicta lo que se llama el reglamento para maestros de primeras letras lo cual significaba que cualquier ciudad, villa o pueblo que tenía más de 50 habitantes tenía que tener una escuela costeada a fondos propios de la localidad del lugar y también se crea el instituto el liceo público el instituto nacional en 1833 la constitución establece que la educación pública es una atención del gobierno no necesariamente no de la iglesia antes la iglesia proveía mayormente la educación primaria en el país y también que habrá una superintendencia de educación ya en 1854 el gobierno comienza a otorgar subsidios a escuelas privadas hoy en día como todos sabemos que tenemos un sistema mixto donde más de la mitad de los alumnos asisten a colegios particulares pagados y mayormente particulares subvencionados bueno el estado de Chile subsidiaba escuelas privadas desde hace mucho más años que 81 1860 la ley de instrucción primaria una ley muy importante que establecía el sistema público de enseñanza primaria y regula el sector privado que recibía subsidios en 1908 establece los requisitos para las escuelas privadas que recibían subsidios y que le cede bueno requisitos para abrir una escuela privada y finalmente en 1920 se dicta la ley de educación primaria obligatoria quizás fue una de las primeras leyes más importantes que asegura cuatro años de escolaridad gratuita y entrega una supervisión desde el ministerio de educación a escuelas básicas primarias y secundarias y en 1900 para concluir esta primera sección breve en 1952 se crea lo que es la primera subvención la subvención a la educación privada por asistencia muy parecida a la subvención actual con una diferencia importante hoy en día los colegios particulares subvencionados reciben la misma subvención que las escuelas públicas en 1952 al menos en esta época se reconocía que había una diferencia en términos de costos que solamente daba 25% de la subvención que recibía en el sector público entonces ¿cuál es el resultado? el resultado aquí principal es que hubo una expansión en cobertura o sea uno ve eso es la cobertura básica en 1865 solamente 11 de 100 alumnos del grupo de edad que correspondía asistía a una escuela primaria en 1958 cerca del 80% o sea las reformas al menos en su meta de expandir el exceso tuvieron un impacto muy positivo y bueno en educación superior aquí solo brevemente para los que no son chilenos no somos chilenos soy medio chileno pero no soy chileno obviamente se crea la universidad de Chile en 1842 y se forma el consejo de rectores de universidades chilenas en 1954 que está compuesto por las ocho universidades que son las tradicionales hoy en día ahora las reformas educacionales más significativas quizás partían en el gobierno de Frey Montalva y ahí también seguía con el enfoque en expandir el exceso sobre todo el exceso en educación media primero hice una reforma de la constitución que fue muy importante que extendía la educación obligatoria a ocho años gratuita a ocho años antes era cuatro años luego se modificaron los límites entre las dos modalidades de media es una reforma muy importante porque antes un alumno que estudiaba en un liceo técnico no podía ir a la universidad no tenía la opción de ir a la universidad entonces esta modificación fue muy importante porque permitía acceso a la universidad de cualquier alumno que estudiaba en cualquier tipo de liceo humanista o técnico profesional hicieron una reforma curricular muy importante en esta época sobre todo para los métodos de enseñanza un currículo mucho más moderno para su época y también se incrementó el gasto fiscal con el objetivo de ampliar la cobertura en todos los niveles incluyendo educación superior si uno ve allá después de en 1970 tenía casi Chile tenía casi cobertura universal en la educación básica y la expansión de educación media fue muy importante en estos seis años de gobierno en 1964 solamente tenía una cobertura de 18% y en 1970 casi la mitad de los alumnos de este grupo de dar asistía a un liceo o un colegio en educación media o sea una expansión empezando la masificación de educación media en 1900 en esta época luego la propuesta de reforma de Allende fue solo una propuesta pero nunca se logró implementar fue la escuela nacional unificada que se intentaba se proponía unificar los distintos tipos de escuelas básicas medias humanistas y técnicos profesionales en una organización más bien centralizada esto nunca se implementó sin embargo en esta época partiendo en 1960 y 64 y continuando en los años de Allende hubo una expansión en educación pública o sea 70% en 1964 69 a 80% de la proporción de la matrícula en educación pública y cayendo obviamente la proporción en educación privada eso yo lo encuentro muy interesante importante porque desde ahí en realidad la tendencia es al revés una expansión más bien en el sector de la proporción de la matrícula en el sector privado y también hubo un fuerte por la inversión pública que se hacía en este época en las universidades sobre todo las estatales un fuerte incremento de la cobertura en educación superior entre 67 y 73 aquí también empezaba algunos argumentaban la masificación si uno quiere de educación superior a pesar de que hubo un salto entre 67 y 73 de 10 puntos de cobertura en educación superior que era muy importante y uno ve en los 46 57 muy pocos muy pocas personas asistían a las universidades la mayoría venían provenían de niveles socioeconómicos medio y alto bueno y las reformas de educación aquí brevemente las reformas de escolar de Pinochet y luego un poco las reformas de educación superior entre 73 y 81 mientras había redujo el currículum había algunos cambios importantes sobre todo con los profesores más políticos el marco institucional financiero y administrativo no sufrió mayores variaciones las reformas principales del gobierno militar ocurrieron entre 81 y 90 sobre todo en 81 de hecho dicen que las reformas principales lograron hacer y impulsar y implementar en solo 18 meses probablemente muy difícil o no probablemente definitivamente muy difícil o casi imposible de hacer en democracia descentralizó la administración de las escuelas del ministerio de educación las escuelas públicas desde el ministerio de educación hacia los municipios argumentando que en realidad había razones políticas pero el argumento más técnico es que los gobiernos locales sabían más de las necesidades educacionales de sus residentes que el gobierno nacional se estableció el famoso sistema de vouchers que tenemos en Chile de subvención subsidio a la demanda igualando los recursos para las escuelas municipales y particulares subvencionadas por alumnos o sea una escuela particular subvencionada recibía la misma subvención por alumnos que una escuela municipal flexibiliza el currículum más bien algunos argumentaría reduce el currículum a un currículum mucho más sencillo y introduce que fue muy importante el PER que se llamaba que es lo que conocemos como SIMSE hoy en día que partía como muestral y hoy en día es universal y finalmente en el último día del periodo creó el marco de lo que conocemos la ley orgánica constitucional de enseñanza de la luz estableciendo el marco de las reformas que implementaron y diseñaron y implementaron en los 80 ahora estas reformas tuvieron algún impacto importante en la cobertura en media también sobre todo la expansión del sector particular subvencionado en media entre 70 y 80 perdón 70 y 90 expandió de 50% a casi 80% de cobertura en media y algunos argumentan que eso es debido a la expansión del sector particular subvencionado para poder atender a la demanda a mayor educación en media y eso probablemente uno de los impactos más importantes es que la expansión de la educación privada yo mostré el gráfico anterior que mostraba entre 64 y 70 subió la participación pública a cerca de 80% en 73 bueno entre 73 y 90 bajó de 80 a 60% entonces esto es debido mayormente a la entrada de más de mil colegios particulares subvencionados donde la tasa de matrícula aumentó de 15% a 31% 15% en 81 a 31% en 1990 fue un resultado es un resultado muy importante de la época y en parte como yo decía explica también la expansión en educación media bueno las reformas en educación superior del gobierno militar entre 71 y 81 básicamente había un congelamiento hubo un congelamiento de la expansión de la matrícula y uno va a ver vamos a ver esto en un minuto en los datos como cae la matrícula entre 73 y 80 es bien interesante y bueno finalmente la reducción de las transferencias fiscales a las instituciones estatales de nuevo las reformas principales en términos de diseño y que guían y ayudan a entender el sistema actual por cierto son las reformas también que ocurrieron entre 81 y 90 abrieron el mercado educacional de educación superior a las universidades institutos profesionales y centros de formación técnicas privadas y también facilitando la creación de nuevas instituciones y creando también eso es bien importante un nuevo sistema de financiamiento lo que nosotros conocemos hoy día como el aporte fiscal directo la AFI y el crédito fiscal universitario ahora en educación superior uno ve acá la caída entre 73 y 81 de 17% cobertura en 73 a 11% eso es debido cierto al congelamiento de expansión y la reducción en el gasto en educación superior sin embargo el efecto de nuevo sobre todo de las nuevas instituciones privadas los institutos profesionales centros de formación técnica y las universidades privadas explican el aumento de nuevo en la cobertura en educación superior que partía de 11% en 82 y llegaba a cerca de 20% de la matrícula en 1990 se empezaba de nuevo la masificación de educación superior en la época de Fremontal Vallellende se debía a la expansión de la matrícula o la observación de la matrícula en las universidades estatales entre 82 y 90 tenía mucho más que ver con la expansión de las nuevas instituciones privadas institutos profesionales y universidades ahora los gobiernos los primeros tres gobiernos de la concertación Elwin Frey y Lagos mantuvieron los componentes centrales del sistema educacional introducido durante el gobierno militar la subvención que los padres podían elegir entre escuelas municipales y particulares subvencionados guiado por la libertad de enseñanza y la descentralización podemos discutir por qué lo dejaron hay debates sobre esto la razón principal es que en Chile el congreso hay quórums muy altos para hacer cambios constitucionales entonces probablemente no es que había falta de voluntad pero había falta de quórum las reformas educacionales de Elwin y Frey enfocaban principalmente en mejorar las condiciones para aprender y en el sistema escolar y en educación superior enfocaban más bien seguir enfocando en la cobertura la expansión de la cobertura Elwin introdujo el estatuto docente que por algunos sectores es muy criticado hoy en día pero fue importante algunos argumentan que fue importante para introducir gobernabilidad en el sistema en su época introducía estabilidad laboral aumentos salariales los sueldos de los profesores nunca fueron ajustados en los 80 por el gobierno militar entonces habían bajado mucho en términos reales entonces tenían que reestablecer y subir los sueldos para mejorar las condiciones y para poder atraer mejores candidatos a las facultades de educación que recordar que también una de las reformas que no mencioné es que sacaron educación pedagogía como una carrera profesional y lo cambiaron a una carrera técnica que bajó en el fondo el estatus de la carrera pedagogía que fue muy importante mejorando también las condiciones laborales para los profesores introdujo programas focalizados en las escuelas más pobres donde concentraban los alumnos más vulnerables programas de apoyo técnico pedagógico psicosocial y otros tipos de apoyo también aumentaron los recursos privados en educación una política también bien debatida pero en su momento fue una negociación política para aprobar una reforma tributaria que fue muy importante en su momento para poder implementar las políticas sociales entonces financiamiento compartido algunos argumentan introducía permitía introducir más recursos en el sistema escolar que todavía estaba desfinanciado en esta época así que también tenía en su momento sus impulsores y finalmente en educación superior mayormente la reforma no hubo reforma legislativa pero sí un incremento en el gasto fiscal con el objetivo de ampliar la cobertura en frey la reforma había varias reformas pero también enfocando en mejorar las condiciones de la escuela ya tenía cobertura casi universal en bueno tenía cobertura universal en básica llegando a tener cobertura universal en educación media entonces seguía enfocando en mejorar los insumos de la escuela y las condiciones para poder aprender un nuevo currículum en educación básica y media un currículum más moderno lo que algunos en su momento argumentaban mucho más conectado con los tiempos y las necesidades de hora hoy en día ya están produciendo una nueva reforma curricular que voy a mencionar en un minuto textos escolares la masificación de los tics en la escuela que en su momento fue muy importante quizás la reforma más importante más costosa fue la jornada la introducción de la jornada escolar completa bueno seguía con programas focalizados e hicieron algunas correcciones de la subvención reconociendo que era más costoso educar a un alumno rural o un alumno de educación especial que un alumno regular las reformas de educación superior se incrementa el financiamiento estudiantil cambiando el crédito fiscal por el fondo solidario conocido actual y también crédito corfo para alumnos que no no podían acceder el fondo solidario el gasto en la subvención aumentó casi tres veces entre 1990 y 2000 reflejando en el fondo el gasto mayormente era para de nuevo mejorando las condiciones para poder aprender eso en mi yo argumentaría que esto era el enfoque que era necesario teníamos cobertura los niños estaban en la escuela para poder avanzar en calidad y equidad había que mejorar los insumos y las condiciones en la escuela para poder seguir avanzando eso es un poco lo que corría en los gobiernos de Elwin y Frey los resultados mejoraron significativamente la infraestructura escolar cualquiera que conoce mi señora es chilena es una profesora y partía su carrera en una escuela rural en la Serena yo conocí su escuela la escuela nueva y la escuela vieja la escuela nueva estaba construida al lado de la escuela vieja cualquiera que ha visto el antes y después en una escuela sabe que fueron reformas o inversiones muy importantes para modernizar el sistema escolar bueno la jornada escolar completa ya hoy en día casi para la mayoría de las escuelas salarios docentes como ya ya mencioné fue una inversión una de las inversiones más importantes en educación para poder hacer la carrera docente más interesante para personas talentosas aumentaron los salarios reales en más de 100% haciéndolo un poco más competitivo mejorando incluso uno de los impactos fue una mejora en los postulantes a las escuelas de pedagogía en medio por la prueba de aptitud en ese momento se aumentó el puntaje mínimo o el puntaje promedio de las carreras docentes en esta época así que las políticas tuvieron un impacto en la calidad de los profesores y también bueno la cobertura de la enseñanza media ya siguió con su aumento durante los 90 ya casi llegando a 85% casi todos los niños de este grupo de edad ya estaban asistiendo a un liceo o un colegio particular de educación media también hubo un aumento importante en educación superior pero mayormente en los quintiles de mayores ingresos en esta época entre 90 uno ve entre 90 y 2000 la cobertura total era desde 17% a 31% un aumento importante pero uno ve el crecimiento mayor entre en los quintiles en los quintiles y quinto entonces el impacto del fondo solidario no necesariamente se produjo como se quiso en los quintiles uno y dos igual había solamente ocho de cien alumnos de este grupo de edad asistía a una institución de educación superior en 1990 entonces a pesar de los avances en cobertura ya en básica y media casi cobertura universal mejorar mejores condiciones para aprender mejores sueldos mejores condiciones laborales para los profesores mejores insumos jornada una jornada escolar completa más larga la calidad de la infraestructura mejor igual teníamos un problema serio de calidad Chile si uno mira tenía muy baja calidad en educación medido por distintos indicadores eso es PISA lectura 2000 Chile era justo con Brasil y más por debajo de México de los peor los países peor ranqueados en calidad también uno se ve en matemáticas esto es el ranking de teams que mide matemáticas lo mismo uno puede ver en ciencias incluso en educación cívica tenía bajos resultados en conocimiento cívico y actitudes cívicas en la prueba internacional cívica también había una inequidad educacional muy importante mirando Simse en 1999 la brecha era mayor de 50 puntos entre alumnos de nivel socioeconómico alto y alumnos de nivel socioeconómico bajo entonces había un problema de calidad comparado con otros países y un problema serio persistente de equidad y de también un problema de segregación entonces bueno las reformas de lagos yo diría yo argumentaría tímidamente y objetivamente yo tengo que decir que yo trabajé harto como asesor en este gobierno no quiero solo elogiar lo que se hizo reconozco que tímidamente se trató de avanzar en calidad y accountability en educación escolar bueno la reforma de la constitución que es muy importante que fue una extensión de educación obligatoria gratuita a 12 años también incentivos para desempeño se introdujo la idea de que no solamente se van a pagar los profesores sino se van a pagar los profesores que logran buenos resultados y se introdujo también la evaluación docente municipal que también una evaluación de insumos y procesos un portafolio pero un avance en el accountability sobre todo en el sistema público no hay evaluación docente o no ha habido en esta época en el sector particular y bueno la reforma es quizás más importante a lo menos para el debate hoy en día fue la reforma de acreditación y de financiamiento en 2005 se introdujo el crédito con aval del estado por el ministro donde estaba el ministro Sergio Vittar cuando estaba el ministro Sergio Vittar entonces algunos resultados y ahí voy a concluir en un minuto bueno se expandió la educación media y la tasa de graduación de educación media eso es un resultado muy importante Chile tiene las tasas de graduación de educación media más alto en el mundo incluyendo países OSD a mí me contaron que mandaron una comisión de Finlandia a Chile hace como un año para estudiar que estaban haciendo en Chile para reducir la deserción escolar o sea las tasas de graduación en Chile son muy altas y han ido aumentando en el tiempo incluso en los sectores medios y bajos en países como OSD en los quintiles más bajos más de la mitad de los alumnos desertan de educación media media en Chile se han logrado avances si uno mira en 1990 solo uno de cuatro alumnos terminaba la media hoy en día en el quintil bajo uno seis de diez terminan incluso de hecho en 2010 es más alto también un incremento importante en todos los niveles de educación superior aumentando incluso la cobertura en los quintiles menores sin embargo bueno ya mencionó esto Jaime antes todavía tenemos cobertura muy baja en educación preescolar a pesar de todo lo que sabemos de la importancia de la educación preescolar el impacto que puede tener a lo largo de la vida de los niños y también el impacto público que puede tener y la inversión rentable pública que es invertir en educación preescolar Chile está rankeado por debajo de incluso los países latinoamericanos en términos de sólo cobertura ni hablar de calidad el enfoque de educación preescolar hasta 2006 hubo muy poco enfoque en términos de políticas públicas en educación preescolar incluso en el quintil más alto hay una baja cobertura no solamente en el quintil más bajo que es 40% entonces el programa educacional de la candidata Michelle Bachelet fue un enfoque en educación preescolar probablemente todos ustedes se acuerden de esto el enfoque principal en educación fue educación preescolar tenemos que mejorar aumentar la cobertura el argumento era que hay que aumentar la cobertura todo lo que sabemos la neurociencia y la evidencia económica y también mejorar la calidad sin embargo como todos recordamos unos meses después de que sumió bachelet tuvimos la revolución de los pingüinos que decía ojo todavía tenemos un problema serio de calidad y equidad que no está siendo cubierto entonces bueno esto obligó a bachelet cambiar su enfoque a pesar de que seguía avanzando en calidad la revolución de los pingüinos puso la educación en el centro del debate nacional sobre todos los temas de calidad y derecho de tener derecho a una educación de calidad y se produjo como se acordarán el acuerdo político que cambió el marco regulatorio que asegure que permite asegurar un derecho a una educación de calidad y lo cual es conocido hoy en día el cambio constitucional que es muy importante y que creo que muchos de los jóvenes en la calle a lo mejor no sé si lo entienden o no lo entienden o no están informados sobre la importancia de este cambio constitucional en su momento antes de la ley general de educación los colegios particulares subvencionados podían seleccionar alumnos la libertad de enseñanza reinaba sobre el derecho de tener una educación de calidad son cambios muy importantes y permitía cambiar la arquitectura del sistema escolar en Chile entonces bueno las reformas de Michelle Bachelet en el final en vez de tener el enfoque en educación preescolar lo que se va a recordar al menos de su gobierno son bueno promulgó la ley subvención escolar preferencial que fue introducida por el gobierno de Lagos y la ley general de educación reemplaza la LOSEC que equilibria el principio de la libertad de enseñanza con el derecho a la educación antes el balance era mucho más libertad de enseñanza y los alumnos y sus familias tenían menos derecho a exigir al Estado una mejor educación y además eso es muy importante porque permite la creación de un sistema de aseguramiento de educación de calidad de educación creando la agencia de calidad que evalúa las escuelas y permite la creación de lo que va a ser la superintendencia de educación que fiscaliza el uso de recursos en las escuelas la subvención por alumno aumentó cinco veces entre 1990 y 2000 casi cinco veces y 2010 y quisiera aquí voy a terminar dale aun cuando Chile sigue siendo teniendo resultados más bajos que países OECD los avances en calidad y equidad son muy notables si uno mira PISA Chile entre 2000 y 2009 es el país que más mejoró en PISA mejoró 40 puntos es el país que más mejoró entre 2000 y 2009 y más importante en términos de equidad es el país que más avanzó en cerrar la brecha entre el grupo socioeconómico bajo y alto cerró la brecha en bueno la brecha era 120 en 2000 y disminuyó la brecha redujo la brecha a 107 puntos el país que más avanzó en la reducción de la brecha entonces han habido avances muy importantes en calidad y equidad uno ve lo mismo se refleja la misma tendencia en la prueba nacional SIMSE uno ve aumentos muy importantes en lenguajes en cuarto básico en octavo básico aumentos menores en matemáticas hay que avanzar más en matemáticas y de nuevo la brecha socioeconómica de aprendizajes se ha reducido se ha reducido en casi una media de aviación estándar que son 22 puntos muy importante avances en calidad y avances en equidad y bueno si uno escucha las noticias en Chile uno jamás sabría todas esas cosas vino un documental a Chile una empresa que hace documentales para el gobierno británico financiado creo que por BBC para hacer un documental sobre el éxito del sistema escolar chileno los avances importantes en calidad y equidad del sistema escolar chileno para mostrar a sus profesores para ver que estaban haciendo para lograr tantos aumentos en calidad y equidad se llama Lessons from Chile se puede verlo por internet y recientemente la revista Veja en Brasil hizo el ejemplo del vecino el ejemplo del vecino para mostrar los resultados los avances en calidad y equidad conversando con la periodista brasilera que la conozco me dijo que no entendía que estaba pasando en Chile entrevistó a varios actores decía yo vine acá para hacer un reportaje sobre el éxito del sistema y todo el mundo acá cree que el sistema es pésimo entonces estaba muy confundida bueno produjo noticias internacionales y bueno las reformas del presidente Piñera hasta la fecha hizo la ley de calidad y equidad flexibilizando el estatus docente mejores incentivos para los profesores y directores más recursos focalizados es decir recursos para lograr para incentivar los profesores que trabajan en escuelas más vulnerables y directores para que vayan a traer mejores directores a escuelas más vulnerables también promulga la ley seguramente de calidad que fue introducido por el gobierno anterior pero cambiado bastante en el debate en el congreso y finalmente todavía no sale pero debería salir me imagino pronto un aumento de los recursos para la ley ya salió de la cámara está en su en sus últimos votando sus últimos artículos en el Senado ahora esto han sido los primeros han anunciado muchos más paquetes de reformas pero estos han sido las reformas que igual es notable en un año han sacado dos leyes muy importantes y avanzado en mejorar la ley pero también hay dos temas pendientes y en eso voy a terminar primero yo creo que hay bastante consenso en estos dos temas también primero tenemos la profundización de la crisis en educación pública de la educación pública aquí está el gráfico histórico de nuevo bajamos de 80% de la matrícula en 1970 a 43% si uno mira solamente la matrícula en primero básico es menos de un tercio de los alumnos en primero básico están matriculados en escuelas municipales hoy en día va bajando más cada año y leí también en los medios que muchos papás estaban sacando sus hijos durante las protestas de las escuelas públicas y enviándolos matriculándolos en colegios particulares subvencionados cada vez más produce la crisis lo cual bueno tenemos lo que algunos han llamado pingüinos 2.0 bueno con distintas demandas pero quizás lo más importante es qué hacer con la educación pública y el segundo tema pendiente es es la necesidad urgente de tener reformas post-masificación de la educación superior reformas que permiten mayor equidad en el exceso mejor calidad mejor si uno quiere mejor regulación para asegurar calidad y mayor inversión pública todavía Chile está muy por debajo como mostró el primer panelista en inversión en educación pública comparado con países OSD y bueno uno ve en 1990 solo teníamos 250 mil alumnos en el sistema de educación superior hoy en día estamos llegando a casi un millón de estudiantes o sea el modelo actual simplemente necesita ser reformado para poder atender esta masificación y cada vez más familias cada vez más va a ir creciendo entonces se necesita un nuevo marco un nuevo modelo para poder atender a la masificación bueno sabemos que la mayoría de la primera generación la mayoría de los estudiantes hoy en día son primera generación son casi 7 de cada 10 alumnos en el sistema de educación superior son primera generación y sobre todo los que son de los primeros quintiles de ingreso casi todos son primera en su familia de llegar a educación superior incluso la mayoría de sus padres ni terminaron la media ellos están llegando a educación superior entonces bueno lo que sigue aquí termino como yo decía al principio ayer estábamos muy ansiosos para ver el partido Chile-México contentos no sé si algún mexicano en el público acá al menos estamos muy contentos con el resultado y hoy día esperamos ansiosamente el paquete de reformas de educación superior que va a anunciar el presidente en el canal nacional a las nueve de la noche así que bueno eso es mi mirada más histórica para ojalá que sirva para entender un poco los temas actuales en base a las reformas anteriores muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gregory el agua está claro que él es más que medio chileno maneja muy bien nuestra historia en educación y lo presentó muy bien debe ser porque es casado con una chilena bueno tenemos muy poco tiempo para el debate entonces propongo que hay un par de preguntas y después le demos dos minutos de nuevo a los panelistas para que contesten esto puede ser una polémica bastante grande vamos a partir por acá por Perla hay alguien más que tiene apretado el sistema acá ahí sí muchas gracias diputado Montes bueno yo escuché las presentaciones y bueno la última sin duda hace una una esquematización de todo lo que ha sido los avances en materia de educación que te felicito porque me parece muy interesante igual que la ponencia de los demás expositores pero en principio yo me quería centrar en esta última en el sentido de que hemos visto que efectivamente es imposible desconocer que se han hecho muchos esfuerzos durante todos estos años durante los últimos años y hemos tenido esfuerzos distintos en distintos ámbitos pero lo que yo echo de menos es el esfuerzo en materia de educación técnico-profesional ¿por qué? porque a ver yo en particular conocí el tema directamente trabajé en educación superior y me tocó justamente implementar el tema de algunas becas en materia de educación técnica becas que han ido creciendo con el tiempo pero que sin duda hoy día son insuficientes lo que yo me pregunto y me gustaría preguntarle a todos los expositores ¿es posible? ¿ustedes ven factible crear un sistema de educación técnico-profesional similar a lo que hoy día tenemos en educación superior como universidades estatales y del consejo rectores reconocidas por el Estado porque hoy día existen muchos institutos profesionales unos de mejor calidad que otros creo que el esfuerzo que han hecho muchas universidades en esto la Universidad Católica del Paraíso la Universidad Católica de Santiago y otras en tener centros de formación técnico-profesional me parece muy interesante pero no hay un esfuerzo estatal en ese sentido y por eso mi pregunta apunta a eso ¿qué factibilidad ven en crear un sistema similar al que hoy día tenemos como el consejo rectores pero en educación técnico-profesional? Muchas gracias muchas gracias le ofrezco la palabra al profesor tiene que apagar ahí tiene que apagar gracias buenas tardes mi nombre es Eugenio Gómez yo quería primero hacer una pequeña premisa para seguir preguntarle especialmente al señor rector de la pontificia la premisa sería ya se reconoce a nivel nacional que el modelo de educación municipalizada fracasó en Chile mi pregunta sería la siguiente ¿qué modelo educativo puede reemplazar al modelo de educación municipalizada para los siguientes niveles educación básica educación media y especialmente subrayado para la educación especial cómo se educan en el nuevo modelo que se podría proponer a los niños sordos a los niños ciegos a los niños deficientes mentales gracias profesor para terminar uno de los tres jóvenes pónganse de acuerdo ahí acá el primero el diputado está más pasado adelante buenas tardes mi nombre es Mauricio Morales estudiante de derecho de la Universidad Santo Tomás primero dar las gracias a los expositores por sus muy brillantes intervenciones y respecto a lo que significa yo me voy más que nada por la parte más social y filosófica de los temas expuestos acá y quisiera saber primero hay que reconocer que en Chile sí se ha avanzado en lo que es la manera de ingresar a la universidad financiamiento etcétera ahora existe lo que son los centros de formación técnica institutos profesionales pero quisiera preguntarle a cualquiera de los tres expositores cómo llamamos a los jóvenes a estudiar a seguir estudiando de qué manera nosotros el gobierno o mejor dicho la sociedad incentiva a los jóvenes a que esto sea a que estudiar en realidad para mí lo es pasa más allá que un mejoramiento económico pasa por un mejoramiento personal como un mejoramiento más íntimo que hace mi pregunta muchas gracias bueno yo quisiera antear la palabra a los panelistas decir que a mí me pareció tremendamente valioso las tres intervenciones el debate aquí es sobre la relación entre la dimensión económica y la dimensión cultural tenemos tres economistas hablaron tres economistas economistas que han dicho de una u otra manera que las brechas se han disminuido yo echo de menos lo que dice él también incorporar en este debate la filosofía creo que es tremendamente un profesor un filósofo que tiene una mirada no puramente desde la óptica más de la economía economía política y la educación sociólogo antropólogo además hoy día en el país hay un amplio sector que considera que la desigualdad es el escándalo más grande del país y aquí aparece como achicándose la brecha creo que todo esto da un gran debate yo le ofrezco la palabra por dos minutos en el mismo orden a los tres panelistas rector por favor bueno voy a tratar de ser muy sintético primera pregunta educación técnico profesional yo diría que más que que el tema de que haya una red estatal o de consejos rectores como se dijo acá en realidad el consejo rectores más que universidad estatal de hecho ya hay universidades como varias nosotros del consejo rectores que tienen su centro de formación técnica en mi opinión el tema clave allí es que se necesitan más recursos para la educación técnico profesional pero fundamentalmente mejores formas de financiamiento para los estudiantes de ese segmento que son los más pobres del sistema que hasta ahora han tenido poco apoyo es verdad que fue un gran avance la beca nuevo milenio que se creó en el gobierno de la presidenta Bachelet pero claramente los montos son todavía bajos y hay que expandir montos y cobertura creo que de esa forma vamos a tener un mejoramiento importante en la educación técnico profesional con respecto a la pregunta del modelo de el nuevo modelo que podría reemplazar la educación municipal sin duda es un tema central entiendo que hay un compromiso entre gobierno y parlamento para que tiene que entrar un proyecto de ley en los próximos meses yo más que un modelo me atrevería a decir un par de criterios yo creo que por una parte el sistema municipal ha evidenciado en muchos municipios por lo menos sus debilidades y sus falencias pienso que no es la respuesta volver a un sistema centralizado de carácter estatal creo que habría que pensar en algún modelo que signifique por ejemplo a lo mejor agrupación de municipios para enfrentar de mejor forma el tema municipal a lo mejor en algunos casos corporaciones regionales en síntesis que se mantenga el carácter estatal pero que se mantenga también el carácter de descentralización que me parece me parece clave para obtener mayor calidad ahora el tema de la educación especial que se plantea es clave y creo que no ha sido suficientemente considerado hasta ahora en las políticas públicas y sobre el último punto de la pregunta del estudiante a quien felicito por la pregunta en primer lugar yo diría que quizás lo que falta es avanzar en la educación en valores efectivamente hemos avanzado como se ha dicho acá en muchos aspectos técnicos económicos pero creo que en valores todavía nos falta mucho como sociedad yo termino con una experiencia personal cuando uno conversa con estudiantes universitarios por ejemplo no se evidencia la conciencia de la importancia de pagar impuestos que en otras sociedades está claramente incorporada en nuestro país por ejemplo desgraciadamente todavía la evasión tributaria en muchos sectores no es considerada un delito es casi una gracia yo creo que eso muestra que en términos de valores tenemos que avanzar mucho todavía y creo que tiene que ser uno de los focos de la educación en cada uno de sus niveles muchas gracias rector le ofrezco la palabra a Jaime Bellolio su director de la fundación Jaime Guzmán bueno agradezco las preguntas con respecto al esfuerzo técnico profesional yo creo que hoy día nos pasa que entre los ciclos educativos no conversan mucho entre sí hay saltos muy discretos entre unos y otros entre prekinder y kinder y la básica y después la media y para qué decir después con la educación superior es decir no hay una transición más suavizada entre un ciclo y otro de hecho los colegios técnico profesionales una vez que ingresan esos estudiantes técnico profesional no pueden convalidar sus ramos o la gran mayoría esa ramos no la pueden convalidar con los centros de formación técnica y los institutos profesionales cuando debía ser lógico que sí debiese ser así que avanzaran hacia ello en mi opinión y esto puede ser más controversial yo creo que el AFI el aporte fiscal indirecto que hoy día se entrega por los 27.500 mejores puntajes debiese cambiar de fórmula y ser similar a la subvención escolar ¿cómo así? a mayor pobreza de un estudiante mayor AFI a menor pobreza de un estudiante menor AFI ¿por qué? porque educar a un joven que es más pobre es más caro y nosotros si queremos cerrar esa brecha me parece a mí que el AFI también es una medida en que efectivamente podemos hacerlo no solamente en la educación universitaria sino que también en los centros de formación técnica e institutos profesionales con respecto a la educación municipal nosotros miramos distintos modelos educativos miramos el modelo de Finlandia entiendo que hay personas aquí de Finlandia miramos el modelo holandés distintos tipos de modelos de educación municipal no todos son estrictamente municipales y claramente el nuestro no está funcionando por una cuestión muy simple cuando un padre llega al colegio a decirle al director oiga sabe que mi hijo sacó un muy mal simse o en la sala de clase sacó un muy mal simse ¿qué dice el director? dice bueno no es culpa mía si todo el currículum me lo imponen desde el ministerio de educación yo no puedo seleccionar a mis profesores entonces va al ministerio de educación ¿y qué dice el ministerio de educación? no, no es culpa mía es culpa del alcalde porque el alcalde es el que no da más recursos para que ese colegio pueda ir mejor entonces va a donde alcalde y le dice señor alcalde ¿por qué usted no da más recursos para que haya mejor educación? pues si no tengo la plata ya estoy endeudado no tengo más recursos para poder hacerlo es decir nadie es responsable se pasan la pelota entre uno y otro no hay incentivos para que funcione mejor claramente hay que hacer un cambio ¿cómo podría cambiarse? a mí me gustaría quizá también puede ser más controversial que aquel que pruebe la eficacia en educación tal como decía Gabriel Amistral pueda ejercerla en distintos colegios dado que la provisión de educación va a ser pública sin importar si es que el dueño es la municipalidad o si es que es un privado es decir si es que un colegio particular subvencionado consistentemente lo hace mal yo esperaría que el proveedor del servicio también cambiara y no solamente los estudiantes se cambiaran de colegio por último acerca de incentivar a los jóvenes a estudiar bueno ha aumentado muchísimo la cantidad de jóvenes que ingresan a la universidad ¿cómo poder hacer más? que entren más hay algunos costos que son muy difíciles de cambiar por ejemplo se habla de los costos psicológicos hay algunas personas que no les gusta estudiar a ellos tú no quieres forzarlo a que estudien hay otros que sufren más costos que por ejemplo porque tienen que cambiarse de región a diferencia en Estados Unidos donde es mucho más común que los jóvenes a los 18 años dejen de vivir con sus padres y vivan en distintas partes en Chile no todavía estamos más arraigados a nuestra propia familia y además hay pocas oportunidades en regiones por lo tanto evidentemente tiene que haber un impulso que en las regiones de descentralización que en las regiones haya mayor oportunidad pero un par de cosas fundamentales que yo creo que nos han tocado hoy primero hoy día hay más mujeres que hombres en la universidad y sin embargo no estamos viendo qué es lo que va a pasar a futuro el mercado laboral va a cambiar hoy día hay más mujeres que hombres lo segundo ¿qué nos conviene más? tener un sistema en el cual tú entras a un tipo college una educación generalista y después te especializas o entrar directamente a un sistema especialista lo que muestran distintos estudios es que aquellos que eligen primero un sistema generalizado y después se especializan tienen mejores salarios después ¿por qué tienen mejores salarios? porque saben mejor cuáles son sus habilidades cuando tienen 21, 22, 23 años yo elegí estudiar mi carrera porque era la más generalista que existía de hecho yo quería ser profesor de educación física porque me gustaba hacer atletismo por suerte no me dediqué a eso porque me habría ido muy mal en atletismo no tenía las condiciones que tenían otros compañeros míos que cinco pedían y tenían otros niveles de desempeño entonces es obvio que uno a los 18 años no sabe exactamente cuáles son sus talentos y que tienen que tratar de probar a ver por dónde va dónde puedo desempeñarme mejor quienes se especializan al final se cambian menos de ámbito laboral y por ende tienen menos problemas o tienen mejores salarios en el futuro y por último tiene que haber mayor flexibilización entre el trabajo y el estudio hoy día quienes trabajan y estudian que son sobre todo quienes están en centros de formación técnica e institutos profesionales hacen un esfuerzo extraordinario es realmente agotador simplemente conversar con ellos y saber cuál es la rutina diaria que tienen que hacer trabajar desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde para luego empezar la universidad terminar a las 11 de la noche y hacer las tareas para el día siguiente no solo de la universidad o CFTIP sino que además la PECA que quedó por hacer del trabajo es una cuestión agotadora hoy día nuestro sistema educacional es poco flexible y nuestro sistema laboral es poco flexible para compatibilizar trabajo y estudio en la medida que esas dos cosas conversen evidentemente va a ser más atractivo para que más jóvenes ingresen a la universidad muchas gracias Jaime Villolio ofrezco la palabra a Gregory Elacua el chileno muchas gracias quisiera partir con el tema de educación técnica reconozco no soy un experto en ese tema pero siempre me ha llamado la atención que tan pocas de las instituciones técnicas institutos profesionales centros de formación técnicas son acreditadas también hay un tema de concentración de matrícula hoy en día 70% de los alumnos asisten 10% de las instituciones y son más o menos cuatro instituciones que agrupan los IPS y CFDs hay un tema de los expertos en educación técnica dicen que hay un tema hay un problema con la acreditación porque el sistema de acreditación actual a lo mejor el rector puede decir más sobre esto está diseñado más bien para universidades sino para institutos profesionales y centros de formación técnica entonces muchos no se acreditan o no logran acreditarse porque el sistema no está diseñado para evaluar la calidad de un sistema de un instituto profesional o centro de formación técnica hay muchos institutos y centros CFDs que son pequeños de baja calidad y existen alumnos ahí pagan de su propio vocío porque no pueden acceder crédito o becas porque no son acreditados pero yo creo que es un tema importante yo quisiera mencionar algo que lo que dijo el caballero en la primera fila no logré notar su nombre yo creo que el tema de educación especial es un gran ausente del debate en educación en Chile algunos dicen que en otros países en promedio en la población o al menos en países como Chile estudios indican que más de uno de cuatro alumnos tienen necesidades especiales y lo que suele ocurrir es que no se logra identificar las necesidades especiales y el alumno asiste a la clase con otros alumnos que no tienen necesidades especiales y tienen logra tener problemas de confianza de autoestima tengo un hermano que tiene dislexia extrema y yo crecí en Boston en los Estados Unidos y la escuela pública atendía sus necesidades tenía más tiempo para tomar las pruebas para tomar las pruebas como SIMSE más tiempo para tomar la prueba como PSU además tenía apoyo adentro de la escuela pública para asegurar que lograba su buenos resultados o al menos a su capacidad sin estos apoyos mi hermano no sería profesional hoy en día y yo creo que pasa en Chile que muchos tienen muchos alumnos en el sistema no logramos identificar que tienen problemas especiales y poder ayudarlos y apoyarlos y creo que es un gran tema un gran ausente del debate en educación en Chile y espero que algunos de los políticos lo tomen algún día finalmente con respecto a la educación pública bueno dado que estamos ya haciendo más propuestas yo no para volumizar también un poco si no sería muy aburrido yo no estoy muy de acuerdo con lo que decía el Jaime anteriormente yo creo que y algunos con algunos comentarios que he escuchado también con el ministro Lavín de que los padres en realidad eligen los privados porque yo sé que tú no lo dijiste tal como esta pero los padres eligen colegios particulares subvencionados porque son mejores son de mejor calidad primero eso es un mito si uno mira los estudios más sofisticados que han analizado la calidad o los resultados de las escuelas particulares subvencionadas y municipales comparando los alumnos de las mismas características sociales usando las herramientas econométricas más sofisticadas muestran que en realidad las diferencias son casi nada o muy mínimas muy leves hay algunos que muestran una leve ventaja para los privados otros que no muestran ninguna ninguna diferencia entonces yo creo que no es un tema necesariamente de que los colegios particulares subvencionados son de mejor calidad ahora los padres por supuesto en eso concuerdo con el ministro los padres si perciben que son mejor calidad perciben que están recibiendo una mejor calidad de educación en un colegio particular subvencionado pero si nosotros miramos los datos duros no es necesariamente así y tampoco es necesariamente el caso de que mayor competencia donde hay más colegios privados hay mejores resultados de los municipales no quiero decir que el mercado ha fracasado y no ha funcionado pero hasta el momento el mercado ha sido poco regulado y no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado de tener un sistema de aseguramiento de calidad porque hoy en día ya si uno analiza mira los colegios particulares subvencionados que han entrado en el sistema en los últimos 10 años ya un tercio de ellos son de muy mala calidad incluso peor que las escuelas municipales del propio barrio también hay un tema de segregación escolar que no hemos hablado hoy día importante mientras no necesariamente ha empeorado la segregación si tenemos un problema de segregación escolar todavía dos tercios de los alumnos más vulnerables asisten a escuelas municipales y de los del tercio de los alumnos que asisten colegios particulares subvencionados muchas veces están concentrados en unos pocos colegios tenemos un problema importante de segregación escolar que se ha ido avanzando con la ley CEP sobre todo la ley CEP agregando un recurso adicional para colegios que tienen altas tasas de pobreza pero yo creo que ahí hay que avanzar ahora yo creo que el problema de educación pública más del tema institucional que podemos debatir y nunca vamos a ponernos de acuerdo yo creo que hay un tema de financiamiento importante o sea los alumnos uno va a cualquier municipio en el país y uno va a la escuela municipal y atienden a los alumnos más vulnerables más pobres de la comuna generalmente los alumnos que no logran entrar en los colegios particulares subvencionados o que son echados de los colegios particulares subvencionados por problemas sociales y otros problemas así que atienden a una población mucho más cara de educar y mucho más compleja de educar y esto combinado con las trabas del estatuto docente y los otros problemas que tienen para financiar el municipio yo creo que es un tema real que deberíamos debatir si deberíamos dar exactamente la misma cantidad de recursos por subvención a los colegios particulares a un alumno que existe en un colegio particular subvencionado y un alumno que existe en una escuela municipal que tiene donde sencillamente es más costoso educar a este alumno por las razones que acabo de indicar bueno muchas gracias gracias Gregory bueno creo que hemos tenido tres posiciones muy brillantes hemos tenido también unos comentarios ahora que complementan está claro que la discusión entre la dimensión económica y cultural es mucho más amplia y requeriría mucho más tiempo hay actores como por ejemplo el papel de las iglesias y en particular la iglesia católica en nuestra cultura que es fundamental para entender Chile y entender el sustrato cultural es fundamental saber qué pasa y qué es lo que ocurre con la iglesia desde el punto de vista de los sentidos de la vida individual y colectiva por ejemplo y en el caso de educación que aquí hemos entrado bastante en eso también la sociedad está produciendo una realidad que es el cizarro que el cizarro es un producto de la sociedad pero también un modelo para muchos jóvenes y es parte de lo que tenemos que hacernos cargo porque eso está influyendo mucho en distintos aspectos de la sociedad yo quisiera decirle a los jóvenes allá que lo que usted planteó es motivo de debate hoy día en Europa o sea como quiénes son los niños que estamos formando y por lo tanto cuál es la orientación de la educación vamos a volver a educar para el trabajo dicen o hay que educar para que conozcan el acumulado la historia de la humanidad o tenemos que acumular como dice Turén para que los jóvenes tengan proyectos personales de inserción en la sociedad valores y sentidos y en ese marco conocimientos técnicos bueno es un debate bastante fuerte hay mucha gente leyendo a los filósofos de hace 100 y 200 años o sea volviendo a las preguntas iniciales de la educación porque la respuesta no es puramente técnica tiene que ver con qué tipo de sociedad estamos construyendo agradezco a los panelistas y a todos ustedes por el aporte y por la presencia en este debate muchísimas gracias y tengo que regalarle a cada panelista esto señor rector bueno muchas gracias levantamos la sesión bicentenario congreso nacional